Música Mi nombre es Leslie Mariela Bunzifat Leslie, ¿qué trabajo están haciendo ustedes ahora? Nosotros estamos en un proyecto de reforestación es para cuidar al medio ambiente ¿Y quién les está ayudando a trabajar sobre este tema? El grupo de guardianes ecológicos ¿Le gusta este trabajo? ¿Por qué? Sí, bastante, porque es para ayudar al planeta Ustedes van a presentar su proyecto y nosotros, yo voy a venir acá a traer ese proyecto porque a ustedes se les va a dar un diploma si ustedes realizan ese proyecto para completar las horas de trabajo de capacitación Yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su atención y a los profesores por el apoyo que nos brindaron de igual manera a Gustavo quien es, que trabaja para la Unidad de Gestión Ambiental Municipal que nos apoyó en el seguimiento de las cuatro sesiones que tuvimos acá en el colegio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!